¡Suscríbete al canal! Para compartir con ustedes, sobre todo, un análisis de lo que dejó la Cumbre del Mercosur con sede en la provincia de Mendoza. Arrancamos, como siempre, con los títulos. Bienvenidos. Caso Próbolo, el Vaticano nombró un comisario apostólico. Se trata del Obispo Auxiliar de la Plata Monseñor Alberto Bochatey, comisario apostólico para todas las comunidades de la Compañía de María para la Educación de Sordomudos. Por otra parte, se suspendió la audiencia que definía si le daban prisión domiciliaria a Cosaca Cumico. Aparentemente fue por pedido de la defensa de la monja y tendría que ver con el hecho de que la semana pasada se filtraron los resultados del test psicológico que le hizo el cuerpo médico forense, donde concluían en que ella no estaba apta para la prisión domiciliaria. Las otras víctimas de los femicidios. Los femicidios dejaron sin madre a 3.158 niños y adolescentes en todo el país desde 2008 hasta el primer semestre de este año. Es decir que en menos de una década, casi todos los días, algún chico se quedó sin su mamá, asesinada en hechos de violencia de género. Estas cifras fueron difundidas por el Observatorio de Femicidios de la Organización Civil, La Casa del Encuentro. En el 63% de esos casos están involucrados menores de 18 años. Obras en paso internacional Cristo Redentor. El gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, se encuentra en estos momentos en Chile que por segunda vez ya en menos de un mes en Valparaíso, puntualmente firmará con el Intendente de la Quinta Región, Gabriel Aldoney Vargas, un convenio en el que se encargará a las universidades de Cuyo y también de Valparaíso que estudien la reestructuración vial de la vieja traza del tren trasandino, además la realización de estudios logísticos y de costos de obra en torno al sistema Cristo Redentor. Bienvenidos nuevamente, recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales, estamos en Facebook, en señalu.tv y también estamos en Twitter, senal.utv. Unidiversidad.com.ar es la plataforma de medios de la Universidad Nacional de Cuyo, allí están conglomerados todos los medios que hacen a la difusión, obviamente, de todas las coberturas periodísticas que hacemos tanto en este canal como en la radio, como también en las ediciones gráficas papel. Comenzamos con el desarrollo informativo y vamos a hablar del caso Próbolo porque para hoy estaba determinada una nueva audiencia a la monja japonesa, Kosaka Kumiko, que se suspendió. Justamente hoy se iba a discutir o a debatir si le otorgaban o no prisión domiciliaria a la monja que está imputada fundamentalmente por haber participado de los casos de abuso sexual a chicos del Instituto Próbolo. Aparentemente fue pedido por la defensa de la monja, su abogado era quien había pedido la audiencia también para hoy y tendría que ver con el hecho de que la semana pasada se filtraron los resultados de un test psicológico que le hicieron a la monja, el cuerpo médico forense, donde concluían en que ella no estaba apta para la prisión domiciliaria. Decía puntualmente el documento que tenía desórdenes de personalidad. Por otro lado, y también en lo que tiene que ver con el caso Próbolo, el Vaticano nombró al obispo auxiliar de La Plata, Monseñor Alberto Bochatey, comisario apostólico para todas las comunidades, de la Compañía de María para la Educación de Sordomudos, congregación religiosa que regentea los institutos Próbolo, donde se investigan casos de abuso sexual contra niños hipoacúsicos, no solamente aquí en la provincia de Mendoza, sino también en La Plata. Este oficio de comisario implica la atribución a Monseñor Bochatey de todas las competencias que el derecho propio del Instituto y el derecho universal de la Iglesia Católica atribuye al gobierno del Instituto Religioso en cuestión, es lo que subraya el comunicado oficial y lo que quedó determinado a partir de hoy. Este obispo que nombró al Vaticano, auxiliar de La Plata, Monseñor Alberto Bochatey como comisario apostólico. Vamos a hablar de alguna manera lo que deja la violencia de género en la provincia de Mendoza, pero también en todo el país. Las víctimas, que son muchas, puntualmente 3.500 niños, niñas y adolescentes, han quedado sin su mamá, producto de la violencia de género, asesinadas por el maltrato machista. En menos de una década, casi todos los días, algún chico se quedó sin su mamá, asesinada en hechos de violencia de género, como les contaba, según cifras del Observatorio de Femicidios de la Organización Civil, la Casa del Encuentro. En el 63% de esos casos están involucrados menores de 18 años, son 2.012 niños y adolescentes, según lo que advirtieron desde esa institución y fundamentalmente a Darrico, que es la presidenta de esa ONG. El dato fue presentado por la agencia Telam, varios diarios provinciales también le dieron relevancia, y sobre todo muchos a nivel nacional, porque es una de las tareas de los medios de comunicación, visibilizar este tipo de violencia, violencia de género. La violencia deja huellas y las secuelas pueden ir desde problemas para dormir, problemas de aprendizaje y también miedos, hasta dificultades para relacionarse con sus pares, reacciones exageradas o, por el contrario, poca capacidad de autodefensa. En los casos extremos, como los femicidios, además de perder a su mamá, el padre queda destituido de su función de padre a los ojos de los niños, por lo tanto son adolescentes, niños y niñas, que quedan prácticamente huérfanos, a la herida, sin su papá y sin su mamá. El caso más emblemático de hace algunos días nada más que involucra también nuevamente en hechos de femicidio a la provincia de Mendoza, pero puntualmente en esta oportunidad a una víctima es lo que sucedió en Neuquén. Un caso reciente vuelve a poner en la agenda de los medios de comunicación el maltrato machista. Una sanrafaelina que fue asesinada y calcinada en Neuquén en los últimos días. Estamos hablando de Fernanda Pereira, que tuvo que enfrentar un calvario en los últimos tres años. ¿Y por qué les digo esto? Porque la joven venía efectuando denuncias desde los últimos tres años. Pero el tribunal no había emitido sentencia por falta de pruebas. Había fundamentado el tribunal contra el asesino, que además era boxeador. Ademar Marangel, el nombre del asesino que terminó con la víctima de esta mujer, San Rafaelina Fernanda Pereira, que además cursaba su sexto mes de embarazo cuando fue asesinada. Estamos compartiendo con ustedes en esta primera edición de Unidiversidad Noticias los temas más importantes de esta jornada. Arrancando la semana con el desarrollo informativo. Queda más información todavía. Vamos a hacer un corte. Ya venimos. Unidiversidad Noticias. Unidiversidad Noticias. Unidiversidad Noticias. Unidiversidad Noticias. ¡Gracias!